Buen día, estamos en Uniminuto, lugar donde se gestó el proyecto de barrio digital. Este proyecto en su fase inicial ha contado con tres etapas. La primera es georreferenciación, en donde estudiantes de gestión básica de la información con sus docentes han modelado 1.200 predios del barrio Minuto de Dios. La segunda es la aplicación GeoCiudad, una aplicación para sistema Android. En donde se realizó para el corredor principal los puntos de todos los comercios que tiene el barrio Minuto de Dios. La tercera aplicación es Layar, acompañado con la aplicación de Aurasma. Estas se implementaron en 53 comercios del corredor principal del barrio Minuto de Dios. Vamos a hacer la explicación de cómo funciona GeoCiudad. Primero debemos de tener descargada la aplicación en nuestra pantalla de nuestro dispositivo móvil. Y oprimimos el botón GeoCiudad. En él nos muestra un rango de distancia que va desde un kilómetro hasta cinco kilómetros. Vamos a utilizar la opción de cinco kilómetros. Luego GeoCiudad va ubicando los puntos de los comercios que encontramos acá en el barrio Minuto de Dios. Cuando nosotros deseamos ubicar un punto, hacemos clic sobre uno de los íconos que aparecen en la pantalla. En la parte inferior encontramos el nombre del establecimiento, la dirección, el teléfono y hay una opción de cómo llegar a este negocio. Oprimimos la opción de cómo llegar. Ahí nos muestra el mapa del barrio Minuto de Dios. Nos muestra nuestra ubicación que está en el punto de color azul. Y nos muestra la dirección y el punto a donde debemos llegar. Está de color rojo. Este es el corredor principal del barrio Minuto de Dios. Estamos ubicados sobre la 73A. Todos los comercios que podemos ver desde el inicio de la calle 80 hasta el fondo tienen realidad aumentada en todos sus letreros. Los comercios que podemos ver desde el barrio Minuto de Dios. Todos los tipos de empaste, que son velovay, anillado, empaste fino para tesis. Adicionalmente tenemos impresión sobre CD, impresión label, renderización.